La competitividad entre padres es otra cuestión. Se produce cuando el niño es más mayor y muchas veces por los logros de los niños. Mientras que en la maternidad femenina la competitividad será en el logro de si tú estás haciendo lo mismo que yo, lo estás haciendo mejor o peor. Dicho por madres muy cercanas a mí. Es decir, estamos repitiendo de verdad y proyectando además sensibilidades en los niños, estamos repitiendo mi vecina al agua más blanco, pues sí. Y eso que además está ligado íntimamente a una sociedad consumista, que es una sociedad en la que el estatus no se consigue por tener siete hijos como podía ser antes y por lo tanto acreditar la fertilidad, sino por el niño tiene más o yo conseguido más o lo último, de cualquier otra forma, me parece brutalmente anticuado. Y además me parece que es cernicioso para cualquier sociedad en la que nos encontremos. Me da igual luego ya otro tipo de creencias, ideologías o cualquier otra cosa. Es decir, es una utilización del bebé y del niño pequeño y luego por supuesto del preadolescente y adolescente, luego ya veremos, ya adquieren capacidades de rebelión, para llenar una serie de huecos y de inseguridades propias. Mientras que lo que se supone que cualquier lucha por derechos individuales dentro de las cuales está el feminismo persigue es el que cada uno de nosotros sea valorado por nosotros mismos con un sentido en uno mismo. Si hemos pasado de una sociedad que busca la igualdad entre hombres y mujeres a la utilización del menor como un símbolo de estatus superioridad o por lo tanto una cosificación del menor, ¿a dónde estamos yendo? Creo que ahora me explico. Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, y al hilo de lo que está diciendo este uso de los niños en nuestra sociedad de consumo, pues le plantearía, si puedo hacer una reflexión, porque yo creo que hay una mercantilización de los niños por parte de grandes mujeres profesionales, que sean estrellas de la música, modelos, etc. ¿Tengo el bolso y tengo el niño? Sí, es que es lo que están hablando. Y además ellas se convierten en referentes de cómo hay que ser madre y cómo hay que ejercer la maternidad. Que tienen blogs, que son súper famosos, hablo, no sé, estrellas, pues desde Giselle Munchen, la Victoria Beckham. Que tienen niños que nada más no tienen cuentas en Instagram y miles de seguidores. Sí, eso es una reciente. Antes se realizaba por el medio principalmente de la revista de Corazón. Ahora ha habido un proceso distinto, que es la gestión de los propios padres o de quien sea, el agente o el representante de imagen del padre, de cuál es la imagen del niño y del niño desde el momento cero de nacer. Un ejemplo claro son, por ejemplo, las Kardashian. Kim Kardashian. Pero es que ellas además no le parece que hacen, es que ellas, la maternidad forma parte de sus carreras. Venden también la maternidad. Bueno, porque cuando se llega a... Y además se convierten en referentes de cómo hay que ser madre. Incluso ahora la moda de publicar sus fotos dando el pecho a sus hijos. ¿Cómo reivindicación? Pero en realidad no es una reivindicación. ¿Qué reivindicación? Si salen vestidas de modelos, haciendo de modelos, han ingresado al niño. Claro. Lo que pasa es que nos encontramos, estoy de acuerdo con usted, vaya ahí de base. Es decir, existe una mercantilización absoluta del niño. Bueno, tampoco estoy haciendo una actividad. Digo que es lo que está sucediendo. Sí. Es muy llamativo. Estoy de acuerdo con usted en qué ocurre. Estoy de acuerdo en que se produce principalmente por el efecto llamada y el efecto imitación de referentes femeninos. Y de referentes femeninos muy concretos. Es decir, que han sido algunas de forma reciente y otras desde hace 20 años, como es el caso de Victoria Beckham, por ejemplo. Del fenómeno Beckham en general. Se ha producido un fenómeno ejemplificante. El problema además de los Beckham es que los niños comienzan a tener, o pongan el nombre preferido, de la estrella preferida que hace 20 años estaba en auge. Esos niños están llegando ya a una adolescencia en que pueden decidir por sí mismos y están siguiendo unos pasos muy determinados. Casi todos, o imitando a la carrera de los padres, o bien siendo it girls o it boys. En el caso de los niños de los Beckham, por ejemplo, están ya funcionando como modelos. Como modelos de pasarela o modelos fotográficos. En el caso de Burberry es con uno de ellos, o en otro tipo de casos. Como... La última ha sido la hija de Jenny Day. Ha sido el último descubrimiento mediático para este tipo de cosas. Entonces, no solamente tenemos el modelo de éxito de yo soy madre de niños inevitables, de guapos, perfectos y que han vestido de marca desde el principio, sino que después tenemos la respuesta o reacción del niño adolescente que se muestra en sí mismo como modelo de éxito. Ya desde la cuna. Entonces, ahí tenemos un doble mensaje muy negativo. Por un lado, el de adolescentes para adolescentes, que son conocidos por los padres de los adolescentes a los que se dirigen. Y por otro lado, el de madres para madres o futuras madres, que refuerzan el hecho de que, si no tienes una figura recuperada en apenas 20 o 30 días, algo estás haciendo mal. Si no eres capaz de combinar unas exigencias, no ya de carrera, sino de imagen, con tu maternidad y con tu vida familiar, algo estás haciendo mal. Y además lo puedes hacer porque ahora todo el mundo tiene una cámara y tiene la aplicación de Instagram. Entonces, lo que antes estaba reservado únicamente a famosas para famosas, por ejemplo, y a gente que quería invitarlas, ahora es mucho más accesible y por lo tanto es más obligado. Quien no haya aprendido o mejorado a hacer sus selfies con Instagram, después de haber visto algunas cuentas o algunas famosas que tienen el truco determinado, pues que levante la mano, ¿no? Es decir, la coquetería es algo que está extendido, socialmente está apreciado, y el hecho de dar una buena imagen o de querer darla, yo creo que es saludable. La cuestión está como siempre en los límites, en donde nos encontramos. Nos hace eso felices o no. Y por otro lado, en la responsabilidad social que tenemos los adultos, para con otros adultos y sobre todo con los menores. Entonces, a mí me parece que el caso de la utilización de los niños, no digo ya solamente la identidad, ¿no? De la carita de los niños, lo que puedan ser reconocidos, sino el uso de los niños en publicidad tendría que estar muchísimo más restringido. Hasta el punto de que hace 15 años, más o menos, cuando yo vivía en Noruega, en varios de los países nórdicos estaba prohibida la publicidad dirigida a los niños. Cosa que en España es como una especie de, sobre todo cuando se acerca según qué fechas, es una especie de sueño. Ni tampoco podían intervenir los niños, no sé si eso ha cambiado ahora, no podían intervenir los niños en publicidad dirigida a mayores. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el anuncio de una famosa ciudad de vacaciones, en la zona de Castellón, en que aparecen no solamente los niños, sino que al final una voz infantil dice, que guay, como un gancho de frase que se puede activar y reactivar dentro de los propios niños y que ha sido imitada a su vez por McDonald's, y ha sido imitada por otra serie de empresas no particularmente saludables. En nosotros, el fenómeno de niño adorable presentado en público está menos extendido que en países anglosajones. El problema está en que ahora nosotros ya no recurrimos, como ejemplo, a medios nacionales, sino que nos movemos dentro de la frontera de los cibernéticos, es decir, dentro de la no frontera. Y hasta ahora había todavía un límite más, que era la frontera lingüística. Es decir, consumíamos medios cuyo idioma podíamos entender, principalmente el español. Sin embargo, con la proliferación de redes sociales, en las que lo principal es la imagen, como Instagram, esa última barrera también se ha saltado. Ahí, enlazo con lo que estaba diciendo yo en la conferencia, del impacto y de la importancia de recuperar en ocasiones un pensamiento hilado a través de la palabra. Porque en el momento en que comenzamos a hablar y a reflexionar sobre cualquiera de los fenómenos, como he dicho antes, del bolso de Prada intercambiable con el niño adorable, o una manera determinada de presentarse al mundo con el niño, pues estamos cometiendo un error. Por ejemplo, uno de los problemas que muchas de las agencias gubernamentales que generan o que tramitan adopciones llevan tiempo avisando es el efecto contagio que en un momento determinado supuso el que determinados famosos adoptarán a niños extranjeros. En muy poquito tiempo, sin hablar nunca de los trámites previos, sin hablar de cuál era la idoneidad de la pareja de recepción, y demás. Los niños no se deben devolver, pero sí que se pueden devolver en casos determinados. Y eso se estaba produciendo de una forma alarmante. Porque muchas de las adopciones por impulso tenían que ver, no voy a decir que porque se quería imitar a según qué famosas, sino porque esas famosas habían dicho que era posible hacerlo. Y en el momento en el que se banaliza y en el que se generaliza determinadas cuestiones, se pueden estar rompiendo tabús o lo que se puede estar haciendo es frivolizar con un tema serio. Las dos cosas eran al mismo tiempo. Otro de los ejemplos de referencia, por ejemplo, Angelina Jolie, es una mujer que en un momento determinado dio el paso de hablar de una mastectomía completa en los dos pechos para evitar un cáncer particularmente de riesgo. Hubo dos efectos. Uno de ellos fue el llamar la atención hacia ese cáncer y el normalizar el hecho de que muchas mujeres, docenas de mujeres, por ejemplo, de mi edad, en la última, en Madrid, en los últimos dos años, hayan optado por esa medida preventiva. Incluso en casos menores, pero que también ascienden a varias docenas, en adolescentes, de forma que en ningún momento pudieran estar preocupadas. Ahora, ha creado otro efecto, que es el de cuestionarse si una medida tan radical es la adecuada en el momento en el que la medicina avanza día a día. Y sobre todo, ha vuelto a reabrir el tema de a quién de verdad pertenece el pecho femenino. ¿Pertenece a la medicina? ¿Pertenece a la estética? ¿Pertenece a la mujer? ¿Puede opinar cualquiera, como lo están haciendo hasta ahora, sobre el pecho, el escote, o cualquiera de las partes femeninas, de una forma banal, si hay un problema médico por medio? ¿Se hace con más libertad cuando Angelina ha dado el segundo paso y además de los pechos se ha estirpado el útero? ¿Qué es algo que no se ve y por lo tanto no se suele opinar de ello en público, pero sin embargo tiene una función básica que es la reproductora, ya cuestionada en el caso de la Jolie porque ha tenido hijos propios y adoptados? Bueno, pues ese tipo de debates son los que a mí me vuelven loca, por ejemplo. Porque además, es decir, no es que haya un debate social en el que determinada gente se sienta a hablar de ello, pero sí que existe un rumrum determinado, y ese rumrum se puede ver desde los comentarios de los periódicos que permiten que haya opiniones a determinados artículos hasta dentro de la propia comunidad médica. Es decir, una de las razones por las que yo sé el número exacto de amputaciones o de estirpaciones de pechos en Madrid es porque el que es mi mejor amigo trabaja en un centro relacionado con la cirugía de la mama. Entonces, ha participado dentro de las estadísticas que se realizan a nivel nacional y ha podido constatar cuál ha sido el aumento de solicitudes desde que esa noticia, por ejemplo, ha aparecido. Lo mismo que ha ocurrido cuando determinadas mujeres, sobre todo mujeres, de referencia, han reconocido tener una enfermedad. Piensen en el caso de Rocío Jurán, que murió de un cáncer particularmente complicado y con muy poca esperanza. Fue el mismo cáncer del que murió, por cierto, Mariano Rubio. Y durante bastante tiempo las campañas de apoyo para la detección precoz de ese cáncer han sido llevadas a cabo por el tegacano, el viudo de una, y por Cardo en Posadas, la viuda del otro. Sin embargo, la repercusión abiertamente es la de la mujer y es la de la mujer celedad. En temas de salud como en otro tipo de temas. ¿Por qué se produce eso? Pues por una cuestión principalmente del impacto. Identificación, aspiración y número de impactos. Imaginamoslo. Entonces, ¿se puede controlar eso? No, pero sí que se puede marcar. Podemos decidir qué aceptamos y qué no aceptamos. Las campañas de publicidad se retiran o se refuerzan. Las personas que son imágenes de algo ascienden o descienden y dentro de eso las agencias de comunicación por ejemplo son particularmente sensibles a cualquier nivel de perfección. Si hay un rechazo real se capta. Si hay una aceptación por mucho que luego de boquilla todo el mundo vea la 2 y en realidad lo que nos interese sea la capa de zona pues detectan que estamos mintiendo. Total, sí, ahora mismo le doy la palabra. Es preocupante, es llamativo y es curioso el modo en el que la maternidad se ha convertido en una señal de estatus más y en el que se contagia el que hay determinadas formas de llevar al niño para quedar bien en la foto. Buenas tardes. Usted sí. Hola, la verdad es que es emocionante una pregunta, espero que no te parezca una charla. Es un pequeño comentario. Pocas cosas me parece una charla pero se puede intentar, vamos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Es que antes cuando me ha ido la cosa que me ha llamado mucho la atención y no quiero que se haga el link con este último que estáis hablando aunque algo sobre lo que tiene que ver. cuando has dicho que por lo general los, o sea, como que se tiene un poco la expresión de que los malos son torpes y no hacen las cosas bien sobre todo yo creo que en el mundo de la ficción. En ficción, sí. Porque en el mundo real que siempre supera la ficción parece, y es lo que te voy a preguntar si tienes la impresión de que los malos suecan. Yo me refería efectivamente a la ficción y la ficción existe para defenderse de la certeza de que los malos ganan. No es que suelan ganar, es que por lo general ganan. Que es lo que ocurre, que ese es un pensamiento tan aterrador y además tan definitivo, siempre hay excepciones y hay veces en que no, que preferimos protegernos con otro tipo de historias. La ficción tiene una función aleccionadora, tiene una función perdón, de convicción y tiene otra que es calmante, ansiolítica. Al niño se le convence de que el mal será castigado cuando el ogro es decapitado por un niño muy pequeñito. Hay un libro muy interesante que yo cito en un montón de referencias, La bruja de morir de Sheldon Castan, si no lo conocen se lo recomiendo, que habla de esa necesidad del niño desde que toma conciencia de que está dentro de un entorno social y que bueno, por lo tanto hay quien se sale con la suya y hay quien no, de que el mal tiene que ser castigado porque si no crece con ese convencimiento hay grandes posibilidades de que se convierta en asocial y sobre todo de que no contemple ningún tipo de límite. Cuando no existen límites es cuando el niño normal puede desarrollar una sociopatía y esa sociopatía no corregida puede derivar incluso en una psicopatía. Esto es algo que explica muy bien el doctor Ruiz Lázaro en el curso que di el año pasado en San Sebastián en la Universidad de Verano él iba hablando de esta graduación y como al final llegaban muy poquitos psicópatas pero tenían un efecto enorme dentro de la sociedad y aterró prácticamente a todos los asistentes porque era como Dios mío pero si es que mi niño me contesta eso significa que hay grados dentro del mal pero también es verdad que esos grados generalmente si no tienen límites determinados van en aumento. Es decir los malos se comportan como niños de 3 años que no tienen límites pero que tienen acceso a cualquiera de los elementos que podamos imaginar la agresividad la violencia la pataleta el robo la usura la manipulación la seducción Entonces ¿por qué los malos se salen con la suya? Primero porque nosotros estamos demasiado ocupados haciendo su trabajo es decir el trabajo del malo del cuento es ser malo ser malo que significa trepar que significa seducir o que significa lo que cada uno quiera que eso hay que dedicarle a una exclusividad prácticamente total pero ¿qué ocurre? Siempre hay algún pringado o alguna pringada que ya le está haciendo el trabajo se está encargando de presentar su informe de cubrir las ausencias en el trabajo de hacerle la comida y llevarlo planchado de mantenerla porque ella decide quedarse en casa es decir siempre hay alguien que se está encargando de hacer el trabajo el malo la víctima eso por un lado y por otro lado no sé cuanto más subimos en la escala social menos nos encontramos con malos del cuento agresivos y más con malos de guante blanco entonces a la pregunta de ¿por qué da la sensación de que dentro de las de las esferas de poder nos encontramos con más gente malvada? la respuesta a lo que parece a lo que me han dicho los expertos en el tema no es que haya más sino que primero su poder es mayor e influye en más gente que el kinky que te atraca con una navaja tienes menos posibilidades de que te atraque un macarra que quiere los 25 euros que llevas encima hay menos posibilidades de eso que de que un banco internacional haya captado algunos de tus fondos a través de tu caja de tu confianza de toda la vida y por lo tanto te puede estafar sigue siendo una persona pero el impacto general es mucho mayor ¿y por qué se salen con la suya? porque es su trabajo es a lo que se dedican el psicopata no pacta ¿perdó? bueno el psicopata distingue entre el niño y el mal el psicopata sabe que está haciendo daño pero le conviene entonces luego por supuesto se generan también estructuras sociales dentro de las cuales yo sé que mi hijo pega pero es que es mi hijo entonces el director es verdad que me ha llamado al despacho pero bueno el niño está pasando una mala época y de todas maneras algo le habrán hecho y ya le corrigiré en casa usted no le pone una mano encima ¿qué una mano encima? usted no le levanta la voz y además la profesora tiene el deber de controlarle ah pero no es decir vamos creando estructuras de defensa frente a de sensibilización frente a determinadas cuestiones ¿qué pasa? también podemos crear mecanismos de sensibilización en España en España por ejemplo ha sido muy significativo el tema del maltrato de género y del maltrato a los niños hace 20 años aproximadamente yo creo que fue con un caso particularmente espantoso en el que se vulneró una orden de alejamiento y el asesino prendió fuego a una mujer delante de sus hijos fue la otra que comó el vaso a partir de ahí por alguna razón se decidió que se iban a tomar medidas en contra del maltrato de género o del maltrato machista o del maltrato familiar como lo quieran llamar iba a haber un agramante si existía una relación entre el agresor y la víctima iba a haber una serie de facilitadores si la víctima era mujer muy cuestionados lo continúan siendo en la actualidad pero bueno el caso fue que se comenzó a sensibilizar la sociedad primero a través de lo legal y después a través de una serie de mensajes de que había cosas que no se toleraban y lo que eran secretos a voces o lo que eran cuestiones familiares o lo que eran problemas internos ha comenzado a ser visto de una forma totalmente distinta continúa existiendo pero la sensibilización es mucho mayor ha ocurrido también con los derechos homosexuales durante los últimos tiempos con retrocesos con avances con opiniones adversas pero la sensibilización se produce la insensibilización también y durante la época de crisis por ejemplo hay determinados grupos principalmente los desfavorecidos en lo económico que la insensibilización que la insensibilización